Hello my people, bienvenidos sean al canal, el día de hoy estoy súper emocionado porque tenemos un invitado de lujo que la primera vez que yo contacté con él tenía apenas 8 mil suscriptores en su canal de YouTube y luego la última vez que hablamos con una entrevista que le hice online tenía 600 mil y decía wow, hoy en día ya sobrepasa el millón, periodista, locutor, animador, influencer y barro a la casa, de todo, de todo, bienvenidos para Alejandro a Buenos Aires, Argentina, tu segunda casa que te quieren demasiado por acá de verdad estoy contento que estés acá, muy feliz, así que aplausos, ¿cómo estás hermano? ¿cómo te has sentido? hermano estoy muy emocionado porque hay que repetirlo, ya lo dijiste, tú fuiste mi primera vez, esto valga la acotación esto va en el título, yo me estrené, la primera colaboración que yo hice con otro colega YouTuber en mi vida fue contigo y lo recuerdo muy especialmente caro de semáforo reportada más adelante uy, qué orgullo hermano, de verdad sí, 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 anterior a ti no había colaborado con nadie y después de eso, que fue en el año 2017 pues vienen un montón de videos más un montón, yo me recuerdo que yo te vi, yo no te conocía, o sea, para los que no conozcan a Oscar, Oscar tiene una trayectoria también en la televisión, estuvo en varios programas pero tú me viste alguna vez en la televisión no, por eso te digo, no, la primera vez que yo te vi fue gracias a YouTube exacto, vamos a recordar un poco de la historia y cómo fue eso, que el topo y yo bueno, yo no sé con quién habrás grabado videos antes de mí pero para mí tú sí fuiste mi primera vez y cómo fue eso, en el sentido de que en aquel entonces, en el 2017 tanto tú como yo, la temática de ambos canales se trataba de cómo emigrar tú tenías los videos de cómo emigrar a Argentina yo había comenzado en el tema de cómo emigrar a Estados Unidos y nuestra temática era exactamente la misma, pero en países diferentes totalmente y literalmente como que a mí me comenzaron a salir los recomendados en aquella época tus videos de cómo emigrar a Argentina yo supongo que a ti te habrán salido mis videos de cómo emigrar a Estados Unidos y fue ahí que tú me propusiste la colaboración claro, yo te escribí y yo pensé que no me ibas a responder si te soy sincero, o sea, nunca ¿por qué no? no sé, no sé, de verdad no sabía cómo funcionaban estas cosas es que fue muy genuino fue genuino lo que sí te puedo decir es que yo sí me acuerdo que recibí tu correo no sabía quién eras pero cuando empecé a estudiar tu contenido yo dije, mira, quienquiera que sea este pana hacemos lo mismo hacemos lo mismo y ya, vamos para mí fue muy valioso en el sentido o sea, fue muy genuino, perdón porque no fue con ningún interés de por medio que hoy en día, bueno, como las redes han cambiado y todo eso obviamente hay un montón de personas que si hay un interés de por medio o los managers coordinan tal cosa lo mío es como que tipo yo sé que mi audiencia le va a servir su contenido y viceversa y me cae bien porque, bueno, como te estaba diciendo al principio yo no te conocía de la televisión pero fíjate, tú acabas de hablar de una palabra bastante interesante que es el interés yo creo que no es malo que tú tengas interés en hacer cosas con otras personas porque yo creo que las relaciones humanas se basan justamente en interés a mí, por ejemplo, cuando tú quieres salir con una chica o con un chico a ti te interesa salir con él si tú quieres asociarte con un amigo porque quieres montar un negocio a ti te interesa salir y establecer conexiones lo más importante de las relaciones por interés es que sea interés mutuo mutuo la cosa no fluye cuando no hay interés en una de las dos partes claro pero en aquel entonces yo no tengo ningún problema en decirlo y aquí me encantaría aclararlo que a los dos nos interesó colaborar ah, mira, sí, me gusta el contenido del topo a ti te gusta el contenido de Oscar y lo hicimos y fue muy cool pero fíjate, tú hablando del interés y para cerrar el tema antes que me pongamos intenso yo no creo que haya ningún problema en este momento cuando se trata de hacer colaboraciones de personas que tengan contenido en redes sociales porque a los dos nos interesa intercambiar audiencias pero siempre y cuando el interés sea mutuo todo bien ¿no te parece? concuerdo exactamente con todo lo que estás diciendo pero yo cuando me refería a un interés es que hay gente que quizás ni siquiera te conoce ni siquiera le gusta tu contenido pero por un tema de relación de audiencia vistas y eso ¿sabes? pero yo pienso que eso se nota se puede notar y yo lo siento cuando alguien se acerca por mí puede ser o a mí por interés y sé que no hay ningún tipo de feeling mira, eso se siente yo tengo ya el olfato súper afinado y ya, ya está a mí me encantan esas relaciones que fluyen es verdad, ¿no? por supuesto yo de verdad aparte de que te admiro y te respeto como profesional también siento mucha afinidad como persona porque me identifico mucho con tu historia o sea, eres una persona inmigrante que tuvo que salir de su zona de confort porque a buscar una mejor oportunidad en otros lados mira, me voy a poner los lentes de sol para que los dos estemos igual mira, facheritos acá ajá, facheritos porque de alguna manera como que nos parecemos en eso y nos tocó hacer de un montón de cosas que no estábamos acostumbrados trabajos eventuales o un poco precarios para poder sobrevivir en otro lado y yo creo que tú y yo pasamos por las mismas cosas a lo mejor en diferentes momentos ¿cuántos tiempos tienes en Argentina? 7 años yo tengo también 7 años en Estados Unidos ¿ves? sí, sí, sí y han pasado un montón de cosas o sea, yo digo yo miro atrás y digo wow, que loco o sea, es increíble y como lo hemos documentado todo tipo bueno, no todo no todo no todo se puede documentar pero por ahí ves un video tuyo del 2017 y dices wow, que loco lo que yo estaba pensando en ese momento que es completamente y como evolución de las cosas por supuesto yo por ejemplo en aquel entonces cuando colaboré contigo grababa con la cámara y mi teléfono celular como la mayoría de las personas que hacemos YouTube comenzamos sí, totalmente no, a mí me gustaba mucho yo creo que tú te trajiste eso de la televisión creo que te lo comenté una vez que me gustaba mucho tus cuadros o sea los ángulos de la cámara las tomas que hacía y eso fue lo que me llamó la atención cuando te contacté porque no te conocía de la televisión y yo dije oye, este muchacho tiene potencial o sea ya una pregunta una pregunta tú estás claro que yo tenía ocho mil sescriptores ocho mil yo pensaba que era como más no, nunca lo voy a olvidar ocho mil y estuve presente cuando celebraste los primeros diez mil o sea como que yo presento en el sentido de que lo recuerdo claro y como lo posteaste en alguna red social y me alegré yo dije wow, qué cool qué locura que hayamos colaborado cuando yo tenga ocho mil increíble y debes tener razón porque yo recuerdo que mi próxima gran colaboración fue con Planeta Juan Planeta Juan pero también tenía diecinueve mil de Colombia entonces sí, sí, sí qué bueno qué bueno recordar esos números sí, increíble pero cuéntame un poquito de Buenos Aires o sea sé que tienes muy poquito tiempo no has recorrido mucho pero cómo te sientes acá en estas tierras que desde hace mucho tiempo querías venir y por equis circunstancias pandemia bla, bla, bla no habías podido y hoy en día que está esto sucediendo es una realidad la gente está súper vuelta loca porque Oscar Alejandro está acá yo cuando hiciste el directo la gente oh Oscar Alejandro ¿cómo te sientes? no, mira me siento en casa Buenos Aires me parece una ciudad súper amable con gente divertida con gente dispuesta a ayudarte con los brazos abiertos contento de recibirte en tu casa y tú sabes lo que más me gusta es que es una ciudad que es súper caminable o sea yo por ejemplo me estoy hospedando en estos momentos en la zona de Recoleta y siento que todo me queda como que súper cerca y eso a mí es una de las cosas que yo más admiro pero lo que sí te puedo decir es que oye se come riquísimo la gente es súper divertida hemos salido a rumbear muchísimo así que mira y todavía a la grabación de este video me quedan como 4 o 5 días más tan solo en Buenos Aires te vas a volver loco con tantas cosas porque Buenos Aires es una ciudad que es o sea muy multicultural y hay de todo un poco así que sé que te va a gustar Oscar hoy en día haces videos de viajes sí eres un travel blogger me encanta de verdad muy bueno muy profesional y me gustaría saber cuántos países has visitado llevas la cuenta bueno podemos sacar la cuenta actualmente ahora pero ¿quieres la cuenta de cuántos países he visitado en total en mi vida o como travel blogger? en total en tu vida porque está cool está cool ok a ver si hacemos la cuenta de cuántos países he visitado en mi vida en mi vida sin grabar mira por ejemplo Aruba Curazao Costa Rica Aruba Curazao Cadivi dime la verdad total Aruba Curazao Costa Rica Colombia Cuba Canadá los Estados Unidos por supuesto España Francia Alemania Países Bajos Brasil Argentina Argentina Haití República Dominicana es verdad esta pregunta lo mejor va a decir bueno pero para un poco porque estoy por aquí pero para cuando hace un video tipo Oscar Alejandro en Tokio Oscar Alejandro no sé que buena pregunta porque tú sabes que ese plan venía el año de la pandemia y todavía Tokio todavía Japón no ha relajado las medidas de bioseguridad con respecto al COVID están fuertes con eso están súper fuertes pero es un destino que ya tú tienes ahí es un destino que ya tengo en la mira un check pero Tokio está en la lista pero estoy esperando que se relajen yo siempre he dicho ¿cuándo Oscar en Tokio? claro tú sabes que mala suerte yo iba en enero para Israel ok el pasaje ya estaba comprado y llegó el tema del Omicron y lamentablemente tuvieron que dejar el pasaje pues ahí paralizado para cuando ellos se relajen otra vez que tengo entendido que ya sucedió pero la agencia que me iba a llevar pues no se ha puesto de acuerdo para volver a organizar el viaje a Israel ok ok bueno qué chimbo eso lo de la pandemia ya vamos a tocar ese tema pero antes me gustaría ya que ahorita tú eres un experto en viajar dame 5 tips que la gente o sea sí o sí los tenga que tener en consideración a la hora de elaborar un viaje mira yo siento que un viaje es sinónimo a presupuesto ok cuánto te va a costar y ahí iniciamos con el tema de los pasajes los hospedajes yo siempre pienso muchísimo en dónde me voy a hospedar referente a los sitios que tenga que grabar por ejemplo me estoy quedando en Recoleta me parece una ubicación maravillosa cerquísima de todos los lugares céntricos de conocer acá en Buenos Aires es muy importante planificar el tema dinero hermano por ejemplo lo pregunté muchísimo sé que acá en Argentina hay dos tipos de cambio el oficial el blue ya me dijeron todos los tips con respecto a que si quería que el dinero me rindiera más tenía que ir a una casa de cambio con billetes de 100 sí de 100 valen más mira si a mí ha hecho súper popular el tema de adaptarme valga la redundancia a los adaptadores de corriente mira esto me marcó error no sé qué onda qué onda los enchufes de corriente hermano o sea me pasó realmente una situación bastante incómoda divertida en Brasil yo nunca me imaginé que Brasil tuviera conectores de corrientes diferentes a los que se usan en Estados Unidos entonces tuvimos que comprar uno si tú no estás bien informado con respecto al tema te puede salir carísimo un adaptador de corriente entonces son cosas que yo siempre investigo antes de montarme en el avión por supuesto el clima siempre hay que estar muy pendiente de qué temperatura o en qué estación del año está el país donde tú vayas a visitar este me pareció súper loco una anécdota que me pasó recientemente que es que fui a New Orleans a grabar chequé el clima y estábamos en los mismos Estados Unidos y yo dije nada el clima perfecto porque estaba haciendo la misma temperatura que en Miami resulta ser que pasó un frente frío al día siguiente y tuve que comprarme ropa fría en New Orleans porque no sabía que iba a cambiar el clima entonces wow siempre tomo mucho en cuenta todo eso tiene que ver con el clima porque al final es como lo que te decía todo se basa en presupuesto eso ajustó completamente los planes yo recuerdo que cuando tú comenzaste tú eras muy fan de Alex Tienda sí así es y yo recuerdo que una vez te lo tropezaste en un aeropuerto y le pediste una foto que te ibas a imaginar tú que después ibas a trabajar con él que ibas a ser un compañero de trabajo ¿qué sientes de eso? es muy loco es como que hoy me consiguió a mi ídolo y al día siguiente estoy trabajando con él ¿cómo te sientes con eso? y ya tú sabes lo que pasó después sí, por supuesto mira, tú sabes que para esta pregunta que me estás haciendo yo puedo rescatar una frase que me encanta que dice Dios escribe torcido con líneas derechas siento que fue una increíble oportunidad estar junto a él poder aprender de él no solamente de él y de su pareja sentimental que también en su momento fue mi manager y yo me quedo con lo bonito porque ciertamente la relación que tuvimos de trabajo fue ganar-ganar para las dos partes tanto para Media Travelers como para mí yo siento que no tengo nada que quejarme de todo lo que vivimos y de todo lo que aprendimos juntos sin embargo mira, terminó tan raro y tú me preguntas ¿cómo me siento? mira hermano me siento bien porque si tú sacas la sumatoria de la ecuación que sucedió al final yo salí beneficiado desde todo punto de vista así que ¿cómo puedo sentir bien? me siento súper cool fue una experiencia chévere es como cuando tienes una novia una relación te fue bien no funcionó al final te quedas con lo bueno con el aprendizaje ¿ustedes se hablan normal? no no ok, si quieres eso lo cortamos no, pero pues sí, o sea no sabía pues pero si quieres puedes dejarlo no tengo ningún problema tú habías posteado como que algo con él no me recuerdo no, bueno pero no nos hablamos pero es como cuando tienes una relación sí, sí, sí comprendí la metáfora tienes una relación a lo mejor no terminó como tú esperabas y tú sigues por ejemplo en tus relaciones pasadas amorosas hablando con esa con la persona que saliste claro, sí, a veces sí pero a veces no a veces no que es la mayoría de los casos por supuesto, obvio depende de qué términos haya uno llegado pero aponte que no haya terminado como tú esperabas perdón que esto no está funcionando y estoy aquí preparándolo sí, o sea conservo algunas amistades con algunas ex y hay otras que no de manera muy sana hay otras que nunca voy a volver a hablarles en mi vida o nunca me van a volver a hablar también porque bueno pero no pasa nada entendí claro es parte de la vida es parte de cómo nos relacionamos no, y tú te pones a sacar cuenta en realidad la mayoría de las relaciones humanas tienen un comienzo y un fin o sea casi ninguna relación humana es para siempre el matrimonio y ni siquiera todos los matrimonios no, todos los matrimonios es que claro es verdad tienes razón las amistades hay una canción muy popular es por etapas todo tiene su final nada dura para siempre bueno, vamos a hablar un poquito de la pandemia ya que lo estábamos mencionando en plena pandemia tú que eres un viajero ¿cómo te afectó eso? o sea, eso me imagino que te dio una cachetada yo soy de las personas que siempre ve el vaso medio lleno en vez de medio vacío y te voy a decir algo me considero súper afortunado porque al inicio de la pandemia yo tenía 360 mil suscriptores y cerré la pandemia o sea, bueno la pandemia no sé si se ha acabado no sé si no se ha acabado ok, pero por lo menos ya no está el tema tan cerrado pero wow yo he triplicado mis seguidores después de la pandemia o sea ¿tú crees que eso fue o sea, un factor que influyó? me ayudó muchísimo o sea, la gente comenzó a conseguir a consumir mucho más contenido digital luego del quédate en casa entonces aparte que gracias a la pandemia a mí me votaron de un trabajo que yo tenía en el que yo pasé de producir en vez de un video a dos videos dos videos semanales y yo sencillamente me ayudó muchísimo a duplicar audiencias a duplicar ingresos a duplicar todo pero tú sientes que te has reinventado no sé si la palabra sea reinventado porque yo creo que he continuado como en mi misma línea pero le he puesto muchísimo más esfuerzo a mi trabajo has evolucionado he evolucionado porque ahora como tengo todo el tiempo que necesito para producir entonces la pandemia y haberme quedado sin trabajo lo que me ayudó fue ahora toda mi atención es a producir videos para mi canal y tú por ejemplo o sea, tú que eres una persona que esto es tu trabajo esta es tu manera como tú tengas en la vida si a ti alguna empresa o algún no sé X persona te ofrece X cantidad de dinero para volver a hacer los videos que tú hacías antes o hacer un contenido que ya tú no te sientas cómodo ¿qué pasaría? o sea, va más por el lado de bueno, está bien un buen negocio o vas por el lado de no, yo hago lo que a mí me gusta o sea, preguntas como que si una empresa me pagara por cambiar mi contenido claro pero siguiendo produciendo videos para YouTube sí, sí, por supuesto tú sigas haciendo tu canal como siempre pero los videos no los vas a elegir tú te los elige a alguien ah, no no, imposible pero te van a pagar cinco veces más de lo que ganas no, 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 no no, no no, porque yo así en ese escenario que tú me lo estás planteando lo vería ya era como un final bien cercano porque estoy seguro que cuando tú traicionas a la gente a tu audiencia y cuando tu audiencia ya no va a percibir el mismo contenido por el cual se suscribieron a tu canal entonces te van a dejar de ver y la empresa pues sencillamente estoy seguro me va a dejar de pagar por producir mi contenido así que yo estoy seguro que eso sería una propuesta que mataría mi canal para otro canal, sí y ni siquiera y ni siquiera porque, o sea para otro canal significaría que yo dejara de producir contenido para mi propio canal para producir contenidos para el otro claro entonces sería matar mi canal de todas maneras o sea, fíjate tú en estos días me llegó una propuesta de una compañía muy importante en la que me iban a pagar una buena suma de plata pero produciendo una semana de contenido para esa empresa y yo tenía que olvidarme durante toda una semana de mis redes por irme de viaje con ellos y honestamente lo pensé muchísimo y la respuesta ¿sabe cuál fue? negativo no claro o sea, no porque entonces tenía que desaparecerme una semana de mi propio trabajo pero aceptando otro trabajo que me iba a pasar y desaparecerse de YouTube a veces el algoritmo te castiga claro entonces no, no la respuesta creo que es no ok perfecto buenísimo gracias por la respuesta ahora, otra pregunta ¿cuánto les pagó el gobierno? oye chamo ¿qué opinas de esa mierda? de que es como hay un grupo de cerros que cree eso o sea ¿por qué tú crees que creen eso? lo que pasa es que a ver si tú quieres que te responda la respuesta real obvio o sea si hubo en el gobierno del ex gobernador del Zulia Omar López Omar, no sé el que era gobernador antes de Rosales que sí le pagó a unos pequeños influencers de Instagram por tratar de vender una matriz de opinión de donde decían que Maracaibo estaba perfecta y eso sí sucedió lo que pasa es que Patricia Poleo basándose en ese ejemplo que ocurrió en el Zulia lo extrapoló a que entonces había una campaña que el régimen de Maduro tenía para llevar a Luisito Comunica a Alex Tienda me metieron a mí en ese paquete me pusieron a Gabriel Herrera a todos los travelers entonces como que había una campaña porque ellos eran una campaña en donde el gobierno le estaba pagando a los travel bloggers para promocionar Venezuela pero en un momento eso te llegó a afectar nunca de ninguna manera en el sentido de qué chimbo que la gente esté pensando de que tú estás contribuyendo con los chavistas pero es que más allá de que tú sabías que no era cierto tu imagen se estaba viendo no, no en realidad nunca sucedió o sea alborotó como un 1% entonces empezaron a llegar comentarios pero o sea del global que era el 1% de los comentarios y tú dices que a otras personas sí les afectó más a otros creadores no sé yo creo que a Gabriel que es el más cercano que yo tengo como amigo como que le hallaba un poco el tema pero tampoco es que le afectó y a mí como que hay que heladilla pero o sea que tú me digas que de alguna manera mi vida se vio afectada por eso jamás ok perfecto última pregunta querido Oscar Alejandro ¿qué es lo que más te gusta y lo que más te disgusta de Venezuela o de ser venezolano como tal pregunta lo que más me gusta sí tienes que saber la responder porque tengo una cadencia lo que más me gusta es recordar y lo orgulloso que me siento de ser de nuestra cultura de que me siento en mi casa de que cuando tú te encuentras con un venezolano lo sientes tu hermano en cualquier parte del mundo estoy muy orgulloso de nuestras tradiciones de nuestra comida de nuestra música de la gente que nos hace sentir venezolanos eso en cualquier parte del mundo me hace sentir muy orgulloso ahora que me disgusta de ser venezolano que lamentablemente por este régimen que ya lleva gobernando nuestro país más de 20 años siento que Venezuela se ha quedado atrasada en el pasado en comparación con otros países y o sea tú vas para Venezuela en este momento y es mentira que ahora está mejor como se ha hecho vender el hecho de que ahora circulen los dólares en nuestro país no significa que hay una apertura real y me da mucho coraje me da mucha rechera saber que para que Venezuela realmente prospere y nosotros podamos tener un país como el que soñamos primero hace falta que este régimen que está gobernando se vaya del poder que lamentablemente no siento que eso vaya a suceder pronto y que pasen muchísimos años de que venga un gobierno progresista que le ponga el cascabel al gato a muchas cosas que en nuestro país pues no van a suceder y durante todo ese tiempo por ejemplo mi familia todas mis familias siguen en Venezuela y siguen con los mismos problemas de siempre la seguridad social echa un desastre no funciona la corrupción al más alto nivel y siento que siempre vamos a estar atrasándonos o arrastrando es el problema de ser venezolanos o sea y ni siquiera dejar de decir pues los documentos nacionales por ejemplo obtener un pasaporte venezolano es un desastre eso te iba a decir entonces como que uno carga esa cruz lamentable del gobierno chavista donde quiera que vivas los apoyas o no tú cargas con esa cruz por siempre entonces eso es lo que menos me gusta totalmente es que tú que viajas mucho debe ser un fastidio el tema del pasaporte venezolano afortunadamente ahora los habilitaron por más de 10 años perdón por 10 años si tengo el nuevo pero claro ahora tú sientes que eso es que no se te puede perder porque por ejemplo yo que vivo en Estados Unidos no hay consulados venezolanos en Estados Unidos en Miami no no en ninguna parte de Estados Unidos ah mira no sabía ninguna parte de Estados Unidos hay que ir a México ah es verdad entonces es un desastre hay que cruzar la frontera entonces siento que el karma es un karma es un karma terrible entonces eso es lo que menos me gusta de ser venezolano y Oscar Alejandro en un futuro se ve con una ciudadanía americana por supuesto claro está o sea a mí me quedan si no me falla la cuenta como dos años y medio ah vamos a chocar como dos años y medio para poder pues tramitar y que me cumplan los tiempos para solicitar mi pasaporte de los Estados Unidos así que sí de verdad que me ayudaría muchísimo poder ser ciudadano de los Estados Unidos para poder desplazarte claro igual vas a ser venezolano por siempre pero el tema del pasaporte o sea en este momento tener pasaporte venezolano nos limita a viajar muchísimo ahora hay más que nunca países que nos piden visa solamente por ser venezolano y pues créeme que me encantaría tener el pasaporte de los Estados Unidos simplemente por el hecho de no tener que pedir visa a otros países por ejemplo México Chile Perú Costa Rica Honduras Ecuador República Dominicana Panamá o sea hay mucho Chile también ahora nos piden días para los venezolanos para entrar a Europa entonces como que wow que fastidio yo estoy seguro que todos los que nos están viendo se van a sentir muy identificados hermano me encantó haberte tenido en mi humilde segmento Topomóvil donde realmente soñaba este momento wow sí desde hace mucho tiempo quería que estuvieras acá para poder montarte acá y recorrerte un ratito por la ciudad y que vieras que casi chocábamos sí pero no pasó nada porque tú eres un héroe y espero que la sigas pasando bomba acá en la ciudad de la furia que conozcas mucho que comas mucho que te lleves una buena impresión de este país que te haga sentir que tienes que volver y no sé hermano la mejor con todos tus proyectos tu canal gracias desea que estés yo siempre te estoy viendo con una sonrisa muy orgulloso de tu contenido cómo ha mejorado cómo está posicionado hoy en día la gente te respeta la gente te quiere te admira eso para mí me llena de orgullo porque nada como te digo te conozco tenías 8000 y no es por la cantidad de seguidores sino por el crecimiento tan grande que yo he visto que ha sido tan orgánico y que yo he visto realmente tu evolución desde el primer día prácticamente y los videos en Venezuela los últimos que hiciste como esta temporada marico yo lloré en algunos episodios en los de Venezuela en carretera sí no los antes de eso que estuviste por allá un tiempo donde mostraste tu casa por primera vez de verdad yo me siento tan conectado con tu historia porque es muy similar y yo creo que te escribí una vez así tipo marico me hiciste llorar con este video que creo que te comenté o si no lo pensé o cuando por ejemplo pasamos por barquisimeto claro ahí yo te escribí sí ahí yo te escribí pero no sé fue muy lindo ver cómo estás creciendo porque ahora es que te falta camino y sé que lo vas a conseguir lo vas a lograr y nada estamos a la orden para lo que necesites hermanito acá en donde sea pronto si podemos nos juntamos en otro país gracias hermano por aparecer acá en el canal si tienes unas últimas palabras que decir ah mira cómo se mueve la cámara no gracias a ti gracias a ti porque desde el día uno he sentido tu apoyo tu cariño y espero que esta amistad dura por muchísimos años más gracias ya saben redes sociales de Oscar Alejandro acá abajito en la cajita de descripción lo que ya también está dejando las redes mías por si quieren ir a seguirme suscribanse que es completamente gratis eso es lo único que me ayudaría y nos vemos en una próxima oportunidad gente adiosito se despide bye 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 Gracias por ver el video.